Hola amigos, ¿qué tal? El Pleno del Jurado Electoral Especial Lima Centro reconoce que Isabel Cortés emitió comentarios a favor de Gonzalo Alegría, pero dice que no vulneró la neutralidad, mientras a Chirinos sí por la misma acción. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro concluyó que la congresista de cambio democrático Isabel Cortés no infringió el principio de neutralidad electoral al manifestar abiertamente su respaldo a la candidatura del aspirante a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú Gonzalo Alegría. Según la resolución del JEE Lima Centro, se comprobó fehacientemente que Cortés Aguirre favoreció expresamente la candidatura de Alegría Varona, por lo cual se acreditó la vulneración de lo que establece el inciso 32.1.2, practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidatos del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. Ahora, de acuerdo con la normativa electoral, para determinar infracción a la neutralidad se debe cumplir una de las dos condiciones dispuestas en el artículo 33 del referido reglamento. Que el hecho tenga lugar en un evento oficial o que el presunto infractor invoque su cargo. En sus descargos, Isabel Cortés dijo que no participó en un acto proselitista, sino en una manifestación del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad de Lima, en la Plaza San Martín del Centro de Lima, a un día no laborable. De los hechos se colige que no se trata de una actividad oficial y tampoco se acredita que la congresista haya actuado en el ejercicio de su función. El Pleno del JEE Lima Centro también sostiene que Cortés no invocó su cargo de parlamentaria ni hizo mención alguna de las funciones legisladoras como la presentación de proyectos de ley o actividades de fiscalización. En consecuencia, al establecer que la conducta realizada por la señora Isabel Cortés Aguirre, congresista de la República, no se enmarca dentro de las condiciones exigidas en el artículo 33 del reglamento, corresponde declarar que no existe mérito para determinar infracción en materia de neutralidad de autoridades procediéndose al archivo definitivo del presente expediente. Cabe indicar que por la misma acción de la congresista izquierdista, el JEE, sí encontró vulnerabilidad en la neutralidad electoral contra la congresista Patricia Chirinos, férrea crítica del gobierno. ¿Se mide con distinta vara a los congresistas de derecha y que no avalan a Pedro Castillo? Pese a que era evidente lo que estaba haciendo para el JEE, ¿no hubo vulneración? ¿Te parece justa esta decisión? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.